¡Suscríbete al canal! 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 Y no sé hacerlo Pero eso tiene que ser como una especial habilidad especial que tiene Pavo ese, ¿no? Si la tengo yo Yo aquí veo a Peña a volar A ver, sé que te puedes poner en los pies Puedes tener como unos muelles Bueno, hemos ganado Bueno, hemos ganado Apretando el centro del ratón No, en mi caso Apretando el centro pegado como un salto Al menos una vez Toma 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 Dos tarjetas de visita Cuatro símbolos Y seis esloganes A cuerpo de rey Ahora con un 100% más de sarcasmo Camina por el arco iris Y aún vivo con mi madre Ya puedes desbloquear una nueva compresión Ah, mira, mira lo que me han dado Modificador de arma Paola ¡A Credo! Te veinte y verlo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.